Hola Juan Campos Sigue triunfando Chapulín Y su grupo Los Chafis Este es Reine Moreira Para La Merced Villa Progreso Santana Kizanaki Satifon Oxapampa Ya no llenes, Lina Si se marchó Sin un labio Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititos Traicioneros Amores hay Cariños hay Todititos Angusteros El aguacar Es el lugar Solo sabe Mis sufrimientos El papayá Es el lugar Solo sabe Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Miro aquí Miro allá Porque nadie Se aparece Por ti Mocito Miro Ola Ola Para La Merced Aucallá Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititos Traicioneros Amores hay Cariños hay Todititos De un Busteros El aguacar De ese lugar Solo sabe Mis sufrimientos El naranja De ese lugar Solo sabe Mis tormentos Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Miro aquí Miro allá Porque nadie Se aparece Oye Jaime Nos vamos De independencia De su vida Eso sí El naranja ¿Papá? 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 ¿Papá?